Hola, yo soy Diego y si quieres seguir aprendiendo a pintar olo para hacer cuadros geniales y obras de arte padrísimas, te invito a que te quedes. Bien, una de las cosas más importantes a la hora de realizar una obra de arte es precisamente el lienzo donde vamos a realizarla. Por eso es muy importante de que tú mismo sepas hacer un bastidor de calidad, porque en las tiendas de arte vas a encontrar muchos buenísimos, muy buenos, de mucha calidad, más sin embargo te vas a dar cuenta de que una vez que sepas hacerlos, va a ser mil veces más económico que comprarlos en una tienda, va a ser de mucha mejor calidad una vez que te enseñas a hacerlo y pues los resultados quedan mucho mejor en tu obra de arte. Así que te invito a que pongas mucha atención en los materiales. Lo primero que vamos a necesitar será un bastidor de madera, de las medidas que tú quieras realizar tu cuadro. También vamos a necesitar media lona, loneta o lonilla, dependiendo de cómo lo conozcan en la región de donde seas. Y vamos a necesitar una engrapadora con sus respectivas grapas. Bien, la loneta, la lonilla o la media lona es esta tela. Es muy resistente. No tengo nada en contra de la manta. Yo sé que muchos pintores utilizan la manta para hacer sus lienzos. Yo no la utilizo. Se me hace un material muy delicado, de poca resistencia. Es decir, si tú en un lienzo presionas un poco, cuando es de manta queda grabado el dedo en el lugar donde presionas. En el caso de la lonilla o la media lona no pasa así. Es súper resistente y una vez que lo colocas correctamente vas a notar que la calidad es mucho mejor. Te lo recomiendo mil veces. ¿Por qué? Porque vas a invertir mucho trabajo, muchas horas de tu vida y mucho esfuerzo en tu obra de arte. De todos modos, cualquier duda, yo estoy a tus órdenes, déjame en los comentarios de abajo. Bueno, vamos a continuar con nuestro tutorial. Vamos a ver cómo se coloca en el bastidor nuestra media lona. Primero tenemos recortada nuestra media lona en la medida exacta de nuestro bastidor. Asegúrate que te alcance completamente de los cuatro lados. Después, dedícate a cortar todos los hilos que quedan excedentes porque estos te pueden dar problemas una vez que iniciemos a engrafarla. Ahora, vamos a doblar por la parte de adentro todas las orillas de la media lona para que éstas no nos den problemas en el futuro. Fíjate bien cómo se hace. Una vez que lo tienes doblado, simplemente te aseguras que quede por dentro y engrapamos. Vamos a hacer lo mismo con los cuatro lados, pero esta vez te tienes que asegurar que se vaya jalando lo más que puedas la media lona. Esta es la razón por la que me gusta la media lona. Es muy resistente y puedo jalarle lo suficiente para que quede un lienzo muy adecuado. Hacemos lo mismo por los otros dos lados. Y engrapamos. Nota hasta este punto que las esquinas están sin engrapar, están sueltas. Para las esquinas vamos a utilizar un procedimiento algo distinto. Bien, simplemente terminamos de engrapar nuestros cuatro lados y nos vamos a dedicar a hacer nuestras esquinas. Para las esquinas es muy necesario que te fijes bien cuánta tela te sobra, porque de esta manera vas a poder meter por la parte de adentro la que queda excedente. Fíjate muy bien cómo. Una vez que logras acomodar toda la tela, de tal manera que no te queden bordos, ahora sí nos dedicamos a engraparla para asegurarle que quede bien sujeta. Fíjate que quede justamente en el borde y te va a quedar un pequeño borde, pero que es casi imperceptible. Realiza lo mismo con las cuatro esquinas. Si te sobra tela, corta el excedente. Bien, si tú no tienes una engrafadora, puedes utilizar un martillo y clavos de los más pequeños, pero que tengan cabeza, para que logres sujetar la tela de media pulgada o dependiendo del grosor de tu bastidor. Con eso va a ser suficiente para que tú puedas colocar correctamente la media lona en lo que es tu bastidor. Al final simplemente es necesario, tanto si usas un martillo o como si usas la engrafadora, como en mi caso, pues que refuerces con tu martillo, que golpies correctamente para que queden bien agarradas las grafas en el bastidor. Bueno, una de las cosas más importantes es, y no te olvides, una vez que ya está colocada la lonilla en lo que es nuestro bastidor, aún no está listo para pintar. No podemos pintar así, necesitamos agregar un fondo, como un sellador, que nos ayude a ahora sí poder iniciar nuestra obra. Así que pon mucha atención, es sumamente sencillo hacer este fondo, y pues se hace con materiales que los encuentras en cualquier lado. Bien, para nuestro sellador vamos a utilizar resistor 850 y pintura blanca. Primero colocamos una cantidad de resistol, después colocamos exactamente la misma cantidad de pintura blanca. Y ahora comenzamos a mezclar los dos ingredientes, hasta formar una mezcla homogénea. Si ves que queda muy espesa, puedes agregarle un poco de agua. Una vez que ya tenemos listo nuestro sellador y nuestro bastidor con la tela, ahora sí vamos a proceder a aplicar nuestro sellador sobre nuestro bastidor. Pero para eso necesitas asegurarte que tu lienzo con la tela esté perfectamente bien colocado, para que no quede ningún bordo suelto. Y comenzamos con una pequeña brocha a aplicar nuestro sellador sobre nuestro lienzo. Asegúrate de aplicar el sellador todo hacia un mismo lado, de esta manera vas a evitar hacer grumos una vez que empiece a secar. Una vez que termines de aplicarla por un solo lado, es necesario que revises el canto de tu bastidor, porque muy probablemente se haya escurrido un poco. Estos excedentes de pintura una vez que secan son muy difíciles de quitar, por lo que te recomiendo hacerlo desde el momento en que estás aplicando la primer capa de pintura. Y una vez que quitas el excedente, continúas pintando el resto del bastidor. Todo hacia un mismo lado. Y hacemos lo mismo con todos los lados de nuestro lienzo. Asegúrate de cubrir perfectamente bien toda la tela. Una vez que esté seco, necesitarás una lija del número 320. Es muy fina. Y con esta, comienza a lijar toda la superficie de tu lienzo. Y aplica una segunda mano exactamente como lo hicimos en la primera mano. Una vez que seque, tendrás que volver a lijar. Es muy importante que utilices las dos manos de fondo. Una vez que se seca la primera, lijas para que quede más suave. Y una vez que se seque la segunda mano, volvemos a lijar un poco lo que es nuestro bastidor. Para que así, ahora sí, ya una vez que lijas por segunda vez tu bastidor, ya está listo para que tú mismo empieces a pintar. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno amigos, es así como terminamos el proceso de hacer nuestro bastidor. Aparentemente se ve muy sencillo aquí en el tutorial. Y sí lo es una vez que ya tienes práctica. En un principio cuando uno inicia de batalla, su muchísimo en las esquinas sobre todo. Porque quedan unos bordos enormes. Debes de tener paciencia y dedicarle el tiempo. Porque sí vale la tela. Mucho que vale la pena. Así que, pues bueno, echenle ganas. Igual, si ustedes quieren iniciar este curso o quieren iniciarse en la pintura con bastidores sencillos o con bastidores que ya vienen incluso de cartón con tela ya listos para pintar, pues adelante háganlo. A veces por fines didácticos estaría muy bien. Pero bueno, yo te recomiendo siempre que hagas tus propios bastidores. Y ahora ya sabes cómo hacerlos. Si te gustó este video, compártelo entre todos tus amigos. Compártelo en tus redes sociales. Y recuerda que el ser humano es más grande cuando comparte lo que saben. Es por eso de que yo les comparto todo lo que yo he aprendido en mi poco tiempo de carrera artística. Así que, pues sin más yo me despido. Y recuerden que si quieren seguir aprendiendo ahora sí la próxima semana cómo pintar al óleo, ya una vez que hemos visto todo este proceso introductorio, vaya, lo más emocionante ahora sí ya viene. Vamos a empezar a plasmar una obra de arte sencilla. Y vamos a ir desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Así que cada semana, cada miércoles te espero. Y recuerda que yo me llamo Diego y que juntos nos vamos a convertir en grandes artistas. Nos vemos y pues hasta luego. ¡Gracias!